Si usted le ofrezca lambay y romo, procura la de tapar. El lambón es el que destapa primero. El lambón destapa primero y bebe dos veces. El lambón destapa, se bebe un trago, le pasa a los otros y se queda con la tapa en la mano. Para que la botella hueva, anda y que tiene la tapa. Entonces se mete otro trago, lo tapa y lo meto ahora si ayudo. Aprenda a lambay. Ya hermano, ya usted pase lo que usted quiera con él. A mí lo que me interesa destapar yo. Quédame con la tapa en la mano, que hueve para que quiten la tapa. Ay hijo coño, que hizo el rumo debe estar sentadito en la gloria. Como que no quiero mucho rumo chaval. Espérate que te quedo con el de allí. Santo, tango de aquí. Ese es el carro, no se mueve. No, no un ching. Ese es el de ahí. Ese es el de ahí. Tango. No. Venga a beberse un trago. Ay. Bájalo de este que usted vea. Ya a usted le queda poco tiempo de vida, tango y de este usted no va a beber. Entonces, ya usted sabe que usted es un hombre. Que si sale de este año, se muere entrando y que viene. Entonces, pues beba, eh. ¿Puede? 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 Se muere entrando y que viene. Yo creo que usted, no me gusta pasarme el delante a los amigos míos. Sí. Santa madre de ron, ruega por nosotros los bebedores. Amén. Ahora y en la hora de la guardiente. Amén. Creo en Brugal todopoderoso, creador de ron y de lo vicio. Creo en la brugalita, la única hija que fue concebida por Brugal y compañía. Nació en Puerto Plata y está sentada a la dieta de Brugal añejo y de allí ha de venir a emborrachar a jóvenes y viejos. Creo en el blanco de Brugal, en los diabólicos borrachones, en la reencarnación del humo y el poder de la resaca. En el nombre del pote, del litro, del espíritu chato. Amén. Podemos beber en paz, demos gracias a Brugal. Bendito trago de ron, ¿por qué te siento tan lento? ¿Y qué hace este trago afuera? Déjame entrarlo para dentro. Entra negra y ya. Esa mujer, esa mujer seguro que esa mujer le dio papera en algún tiempo. Pasó una puesta de tranque y se la bajó. Ya, después caiga dos. Trango. Usted ha ido mucho a la iglesia. Lo mejor es que esté en la iglesia cuando el padre se agarra y po. Nada. El viaje de vino, usted se llena una copa. Levanto la copa de vino, que Cristo deramo. Y el monaguillo del lado atrás. Cuidadito, padrecito, no se lo vayas a hondiar todo. Que tengo el galo y yo se cuide, se quiero yo. Decía hijo, amén. Déjame de pati. Déjame de pati. Déjame de pati. Déjame de pati. ¡Clau! ¿Qué?